Así fuimos haciendo un grupo de amigos de llevar el surf a hacer una carrera, a hacer un sueño de ser surfista profesional que recuerdo que al principio te miraban como bichos raros en Chile. O te decían que en Chile no había olas, que hacía mucho frío, que las olas eran en Hawái. Entonces a veces desmotivaba, pero al mismo tiempo con más ganas, con más ganas quería salir adelante. Esta imagen dio la vuelta al mundo. No fue en Australia, tampoco en Estados Unidos o Hawái. El pasado 14 de agosto, Diego Medina hizo historia al correr esta ola de 8 metros de altura en Punta de Lobos, Pichilemo.